Alguien se acordó de mi cumpleaños Espero que sea ella porque si no estamos siguiendo al extraño Hoy es mi cumple Me desperté y no hay absolutamente nadie en mi casa Hola, alguien se acordó de mi cumpleaños El día está demasiado bello Alexa, pon una canción de feliz cumpleaños Feliz cumpleaños y canciones similares en Amazon Music ¡Qué fiesta! Aquí estamos para que este otro día muy especial Es el día de su cumpleaños Y de un deseo tienes un año más Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños ¡Sos de la vida! ¡Sos de la vida! Bueno, literalmente no hay nadie Pero igual Pero bueno Yo voy a aprovechar para recoger Llegó mi mamá Porque escuché que le dijo que ponga algo a Alexa Gracias 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 ¡Gracias! 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 Desde el día que te suerte Bueno, listo, ya me bañé Este es mi outfit del día Mi hermana, Clary, me hizo unos masajes que estaban otro nivel Y después estuve relajada en mi casa Ahora estoy esperando que lleguen mis papás y mis abuelos Que vamos a almorzar una de mis comidas favoritas Ya van a ver Comida más rica del planeta Sofía, más ya Ahorita es peor La comida más rica Sofía, sonríe Pero esta no es foto ¿Pero quieres preparar? ¿Como vídeo? Es un luz para ti, para ti, para ti Ahora la otra cámara Cumpleaños, Arianna A la otra cámara Cumpleaños, feliz Un abuelo Bravo Bravo ¡Ahhh! Bueno, ahora estamos yendo al mercado a comprar las cosas para los 20 años que vi Tienen mis amigos Y no tenemos nada O sea, invitamos a las... a esta hora Topi Clarita Todavía no puedo caminar bien No, le decimos llevar los trenes para subir a la montaña Y ya está listo, son las 7 y 24 En toda la compra que hicimos Snacks, 3 botellas de alcohol Un queso Un queso Coca-Cola Coca-Cola, vasos de plástico Platos de plástico ¿Qué más? Una lechuga Unas cremas árabes tipo hummus Y en total gastamos 108 dólares ¿En bolívares son? ¿Cuántos en bolívares? 3000 algo Y ahora llegamos y tenemos que preparar todas las cosas que estén bien puestas Y me tengo que cambiar Invité 8, 8 y media Calculando que lleguen tipo 9 9 y media como tarde Arde Y 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